Esto es Historias e Histeria, un segmento donde interpretamos nuestra versión de un suceso histórico a nuestra manera. Hoy reviviremos el primer viaje a la luna, como inició, qué se dijeron y cómo culminó todo. No es una historia 100% real, pero sí 100% divertida. Aquí vamos. En la década de los años 60, cuando los virus estaban en sus buenas y las plantas medicinales se esparcían por el mundo, la guerra científica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se puso más agria que la China del frutero. Los soviéticos, o sea, la gente de Rusia, eran como Drake, no dejaban de pegar una. Fueron los primeros en mandar un satélite al espacio, los primeros en mandar un perro al espacio y sorprendentemente lo mandaron primero que una mujer. Y los americanos se cansaron de quedar en segundo lugar en todo. Señor presidente, los rusos están planeando otro viaje al espacio. Me temo que esta vez es para llegar a la luna. ¡Ya bastó! Tenemos que hacer algo o los rusos van a dominar al mundo con sus cohetes y sus botellas de vodka. Llama al director de la NASA y dile que si llegamos a la luna primero que los rusos, prometo llevar al equipo entero a un pasadilla todo pago a un parque acuático, delfines incluidos. Y así, los científicos americanos de la NASA se pusieron la pila. Obviamente todo el mundo quería ir a darse un chapuzón. Y más si era gratis. Así que planificaron su más ambiciosa misión espacial, llamada Apolo 11. Porque Apolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ya estaban tomadas. En esta misión, tres de los mejores astronautas fueron reclutados. Ellos eran Neil, el tolete Armstrong, Buzz, pecho y la taldrin, y Michael, el colín Collins. Señores, vamos para el espacio. ¿Y cómo te eligieron a ti, men? ¿Pero tú no te graduaste? Cállese, Ruggío, que usted está aquí solo porque es primo del director. ¡Atención! ¡Hay un general presente en la sala! ¿Cosmonautas? Soy el general... Mi misión es que ustedes completen su misión con éxito y le traigan orgullo a toda nuestra nación. ¿Están ustedes listos para la misión? ¡Sí, general! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, general! ¡Estamos listos! Y así, el equipo de la NASA, junto con los tres cosmonautas, comenzaron su preparación. Después de muchas horas de entrenamiento jugando Atari, Galaga y Tetris, llegó el gran día del lanzamiento. Temperatura hidráulica, lista. Sistema electrónico, listo. Tanque de gas lleno, le eché 350 pesos esta mañana. ¿Preparados para el despegue? Buena suerte, cosmonautas. Recuerden que todo el mundo los está observando. ¡No la maquen! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Y qué es eso? ¡Una cacata en el control! ¡Mátala, mátala, 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 mátala! ¡Abre la puerta, abre la puerta, por el amor de Dios! Luego de un exitoso despegue, el equipo se preparaba para un viaje de varios días, discutiendo todos los temas importantes de la travesía. Ok, señores. Vamos a hablar del elefante en la habitación espacial. Yo sé que todos queremos ser el primer hombre que pisa la luna, pero solo dos de nosotros pueden bajar de la nave. Y solo uno puede ser el primero, o sea, el tolete. Así que vamos a elegir quién será, de la forma más civilizada posible. El que sea el más buen mozo, pisa primero. ¡Buen mozo! Después de pelear por varios días, llegaron a un acuerdo digno de astronautas. Ok, ok, ok. ¿Están listos? Aquí vamos. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Contra el menge que yo nunca gano, bro. Yo sabía que yo estaba salado. Tenía que tirarme de espalda en boca chica antes de subirme al cohete. Ay, chichi peralta, deja que yo me haga ese selfie cuando llegue. ¿Tenemos señal? ¿Tenemos señal? Eh, cosa mala usted es el Apolo 11. Ya se acercan a la órbita lunar. Prepárense para el descenso. Ok, equipo. Aquí vamos. Recuerden su entrenamiento de Tetris. Hay que poner las naves donde va. Ok, aquí vamos. Ok. Ubícalo suave. Usa los retrovisores, men. ¿Qué pasa que están? Métete entre los conos. Entre los conos. Así mismo. Y... Y... Un momento después, Neil Armstrong pisaría por primera vez la luna, representando a toda la humanidad. Señores, este es el momento. Representa, manín, que tú recogidita. Abriendo con puerta. Neil, todo el mundo está escuchando. Dite algo ahí. Un... un... Un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para las chicas del can. Chicas del can. Pero, ¿y qué es esto? Seguro que esto es la luna. Porque parece un after party de... De las fiestas de telemicro. El presidente de los Estados Unidos está llamando, bro. Cógele el celular, Neil. Aló. Comandante Neil. Quiero ser el primero en Felicit. Aló. No se oye. ¿Qué quiero ser el primero en Felicit? Llámame ahorita, que donde tú estás no hay señal, brother. Pero es con el presidente de los Estados Unidos que tú estás... Nah, nah, nah. Nah, estamos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, señores, saquen el dominó porque no hay maná. Después de un largo viaje de regreso, los astronautas volvieron a la Tierra para celebrar el éxito de la misión. Neil Armstrong se volvió una figura bastante popular en todo el mundo. Ya lo sabe. Buzz Aldrin se hizo influencer y experto en póker de casino. Y Michael Collins compró un terreno en Punta Cana y más nunca se supo de él. Fin de la historia. Pobre Michael Collins. Oh, maga. Ya el tubo de Michael Collins. Ay, Dios mío. Nos transportamos para la luna. Es estupendísima. Para la luna, esquina DR. Lo que más me gustó es que Michael le llenó, dije, con 350 pesos. Sí. Dice, sí, el palito, vamos. No, la parte de la cacata estaba chula. Sí. Es verdad, fue un lío. Me imagino la cacata. Ay, señores, eso fue todo por historias e histerias. Y luego venimos con qué. Con What's Trending. What's Trending. With Meg The Rock. Señores, por fin. O sea, yo tengo par de semanas ya que quiero share todas estas cosas chulitas que he encontrado por ahí. Sí, creo que el jueves pasado como que no hubo tiempo. No, vino alguien para What's Trending. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Pero esta vez traímos información chulísima. O sea, que de ahí no se muevan. Vamos arriba. Esto es The Morning Beat.